Oh bendito sea el que vive por los siglos hermanos Gloria, aleluya, gracias Señor amado Tu presencia está en este lugar Tu presencia Señor está en este lugar Gloria sea el eterno, aleluya Bendito sea el Señor hermanos Dios me lo bendiga que estemos a tarde pueblo Dios me lo bendiga una vez más Hermanos todos sean bienvenidos a la casa del Señor Estamos de fiesta hermanos ¿Cuántos lo creen que estamos de fiesta? Esta es la fiesta de nosotros Hermanos si usted pensó hay otra fiesta aquí no Esta es una fiesta especial Una fiesta hermano que usted le da la adoración Al Rey de Reyes y Señor de Señores No hay otro nombre Bajo el cielo los hombres en quien podamos ser salvos Hermanos Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Busque un versículo de la Biblia hermanos En el libro de los Salmos Oh mi alma te alaba Rey de la Gloria Espíritu Santo Mi Dios es mi Dios hermanos Todos sean bienvenidos las amistades Los amigos que los honran con su presencia Dios les bendiga Han llegado al mejor lugar Tal vez pensó ir a otro lado Pero el Señor le inquietó Le tocó su corazón Y pensó usted mejor ir a la iglesia Que aquí es donde se adora al Rey de Reyes Amén El libro de los Salmos hermanos 101 en adelante Quien vive hermanos Y a su nombre Que lindo es el Señor Lo encontraron hermanos Lo encontraron Eso es lo bueno Con eso nos vamos Y entramos en este movimiento espiritual En el libro de los Salmos 101 en adelante Tenía así la letra Honrando al Padre Al Hijo Y bajo la unción de su Santo Espíritu Cantá alegres a Dios Habitante de toda la tierra Serví a Jehová con alegría Vení ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado Entra por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con alabanza Alabale y bendecí su nombre Porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Y su verdad por todas las Me impacta esta palabra Y su verdad por todas las generaciones No dijo solamente dos, tres, cuatro generaciones Por todas las generaciones que están por venir Y nosotros hermanos que llegaremos hasta la meta final Así es que hermanos Vamos hermanos a hacer pasar ya también a los músicos Que se acerquen Antes vamos a orar también hermanos En este movimiento hermanos Le creemos al Señor en esta tarde Que Dios hermano va a hacer grandes cosas Yo le creo al Señor en esta tarde hermano Aleluya Que los que vienen tristes irán a ir contentos de este lugar El que viene hermano Aleluya con problemas se va a ir libertado de este lugar Aleluya Yo le creo al Señor hermano Que lo que los hombres Usted y yo creemos hermano Yo sé que para Dios todo es posible en esta hora Padre y buen Señor Jesús Que está sentado en su trono En este momento Rey de la gloria Señor amado Ponemos todito lo que vamos a hacer en tus manos En esta tarde Dios mío Y sabemos amado Dios Que venimos a honrar tu nombre Y glorificar tu nombre Y poner en alto tu nombre Rey de la gloria Sabemos amado Dios Que los vamos a despojar de todo peso Y los vamos a libertar Para poder adorarte a ti En esta tarde Rey de la gloria Creemos amado Dios Aleluya Que en esta tarde va a caer una lluvia de bendición En este lugar Rey de la gloria Yo no sé hermanos Lo que usted no está pensando Pero yo le creo al Señor Hermanos Aleluya Que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer Dios lo va a hacer en esta tarde Libertando a este pueblo Libertándolo Sanando a los enfermos Aleluya Libertando al captivo Aleluya Libertando al que está oprimido Hermanos de los demonios Yo lo creo en esta tarde Que en esta tarde va a haber lluvia de bendición Hermanos Aleluya Dios me los bendiga Y sigámoslo gozando hermanos En la presencia del Señor Bendiciones Dejamos al ministerio musical Con cada uno de nosotros Pueblos Gozémoslo en esta tarde Aleluya Damos gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da de estar en esta casa ¿Verdad? Para adorar su nombre Es el único objetivo El que traemos a este lugar Dale la gloria a Él Salmo 100 Dice Cantad alegres Nosotros cantamos A ese Dios Que vive y reina Para siempre ¿Cuántos están listos Para alabar a ese nombre Que es sobre todo nombre? Amén Cantamos todos juntos Gozémonos hermanos En la presencia Del Señor Esta tarde nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Esta tarde nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto Se ponga bueno Si, si Nos vamos a gozar 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 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que en la vida En la alabanza En la alabanza En la vida Que en la vida En la alabanza En la alabanza En la vida En la alabanza 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 Y si Nos vamos a gozar 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 Y si le alabas, te gozas, y si le alabas, te gozas, y si le alabas, y si yo le alabo, me gozo, si yo le alabo, me gozo, si yo le alabo, me gozo, si yo le alabo, si tú le alabas, te gozas, si tú le alabas, te gozas, si tú le alabas. Cuando vengas a la iglesia, vente derecho al altar Póstrate de rodillas ante el Padre Celestial Alza tu pangreta, haz la guitarra sonar Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal Cuando vengas a la iglesia, vente derecho al altar Póstrate de rodillas ante el Padre Celestial Alza tu pangreta, haz tu guitarra sonar Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal Hasta que baje del cielo el fuego pentecostal Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, tú le dirías a ese problema Vete ya, vete ya, tú le dirías a ese problema Vete ya, vete ya Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá Ese problema se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Y el espíritu de Nazareno Aleluya La palabra del Señor dice que con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro Era el poder del Espíritu Santo Que moraba en él y que mora ahora en nosotros Amén Gloria a Jesús Es importante hermanos tener la llenura del Espíritu Santo Es importante llevar en nuestro cuerpo, en nuestros corazones En todo nuestro ser, el Espíritu Santo Para que él se pueda glorificar, aleluya Seguimos adorando a nuestro Dios, gloria a Dios Aleluya Nos entregamos esta noche, perdón esta tarde a ti Señor Queremos glorificarte No tenemos nada que darte Jesucristo Pero hoy nos presentamos a ti Señor Oh, como un olor grato a ti Padre Traemos nuestra adoración Porque tú te la mereces Señor Aleluya En totalidad a ti Rindo alma y corazón Señor No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Una vez más En totalidad a ti Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar No tengo nada más que dar Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mi lo que tú quieras Toma me aquí estoy Tómame aquí estoy Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que quieras Tómame aquí en sol En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame aquí estoy una vez más En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Aleluya Tómame aquí en sol Aleluya Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Que se escuche hasta el cielo Y haz de mí lo que quieras Aleluya Tómame aquí en sol Tómame en tus brazos Cristo Que se escuche mi hermano en tus voces Tómame en tus manos Tómame en tus manos Tómame en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy ¿Cuántos tienen ofrendas de palmas para el Rey de Reyes? Y Señor de señores Te amamos Señor Amamos tu presencia Oh dígale Señor Jesucristo te amo Te amo Señor Jesucristo Oh porque tú dices tu vida por amor a mí Oh hay motivo por qué amarles Dice su palabra que nosotros le amamos Porque Él nos amó primero No porque nosotros le amáramos primero Él nos amó primero Y por ese amor ahora estamos aquí Aleluya Oh seguimos adorando en su nombre Oh entréguese por un momento en adonación a Él Oh si puedes concentrarte cierra tus ojos Oh y vamos a la presencia del Señor Oh vamos al trono de su gracia con nuestra adoración Tú sabes mi hermano que nosotros los cristianos Adoramos no porque le vemos Sino porque le creemos Porque le sentimos Esas caricias que sólo Él puede dar Esa paz que Él trae en medio de la tormenta Cristo yo te amo 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 Cuántos aman a Cristo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera No sé dónde estaríamos ahora Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios que me ama Una vez más Cristo Si no hubiera nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si Señor, aleluya, siga cantando mi hermano, y me diste dónde estuviéramos ahora, muchos de nosotros quizás ya no existiéramos, pero conocimos a aquel que da vida, aquel que dice que yo doy vida y vida en abundancia, a él sea la gloria, a él sea la alabanza, hoy no sé dónde estuviéramos ahora, cuánto pueden rendirle alabanza y decirle, estoy agradecido, porque quizás yo ya estuviera muerto, muchos de nosotros quizás estuviéramos en una cárcel, en un hospital, pero estamos aquí, vamos mi hermano, alábale, alábale porque él nos salvó, él metió su mano a lo más sucio, cuando nadie daba nada por nosotros, dice que él metió su mano, y ahora somos un pueblo santo, real sacerdocio, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aleluya, oh, gracias Señor, oh, creemos que tú estás aquí, cuántos creen que él está aquí, oh, él está en este lugar, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, podemos sentir tu gloria, Señor, oh, yo puedo sentir tu presencia, oh, él está aquí, mi hermano, oh, él está aquí, oh, su presencia está en este lugar, oh, cuando medito, ¿dónde estaría ahora yo? mi corazón, dime y dice, solo Dios lo sabe, pero ahora estamos aquí para darle alabanza, oh, para darle adoración, oh, para expresar cuánto te amamos, Señor, cuánto yo te necesito, oh, si no fuera por su misericordia, oh, Señor Jesucristo, que fuera de mi familia, oh, yo te doy gracias, Padre Santo, y quizás si pudiéramos escribir la misericordia, todos los favores que él nos ha hecho, no alcanzaría un libro, porque su palabra dice, que nuevas son cada mañana sus favores, su misericordia, oh, esta mañana muchos de nosotros hemos abierto nuestros ojos, pero muchos no los pudieron abrir, muchos ya ahora están muertos, muchos ahora están llorando, pero nosotros lloramos aquí porque su presencia nos toca, porque su presencia nos ministra, oh, declaramos que tu presencia lo llena todo, Señor. Señor, oh, hermano, abre tu boca, exprésale con tus palabras, con tus propias palabras, el agradecimiento que hay en ti, el agradecimiento que hay en tu corazón. Mi amigo, eres bendecido de estar en la casa del Señor, y no es porque tú hayas querido, es porque Él tuvo misericordia y te tocó, y te motivó a venir a la casa de Él, y ese motivo de alegría. ¡Aleluya! Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te muebles en el pueblo, y te mueves en el pueblo, y te mueves en el pueblo, y te mueves en el pueblo, trayendo salida. ¡Aleluya! Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y no sé que me transformaré, y no sé que transformaré, con mi fe te transformaré, y no sé que transformaré, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y yo te he transformado Yo sé que Él está en este lugar Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en tu pueblo Trayendo sanidad Una vez más todos juntos Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Me alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y yo sé que estás aquí Y yo sé que estás aquí Transomado Y con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Mi milagro Mi milagro Mi milagro Te serviré Y yo sé Y yo sé Que transformado Yo seré Yo seré Aleluya Aleluya Que Dios Que Dios se derrama En su pueblo Cuando usted y yo Hermanos Los conectamos Con aquel que está arriba Hermanos Aleluya No importa No importa cuál sea Tu problema Cuando usted y yo Me conecto Con aquel que está arriba Olvido todo Olvido todo Aleluya Yo no sé Lo que a tú Has venido Pueblo Pero es que este es el momento De adorar al rey de reyes Es el momento De entregarlos todos Si usted Es petecostal Hermanos Aleluya Es petecostal O es mormón Santo Es petecostal O es mormón Si es petecostal Sacúdase Levante las manos A los cielos Denle un aplauso Señor hermanos Si usted petecostal Adora al rey Adórenlo Adora al rey Hermano Adora al que vive Por los siglos Aleluya Oh gloria Aquí no venimos A ser pecadores No hermanos Yo vengo hermanos A adorar al rey de reyes Y señor de señores Yo no vengo hermanos A caerle bien No hermanos Yo vengo a adorar Al rey de reyes Y señor de señores Aquí un día Me rescató Que un día Su servidor Estaba perdido Allá en las drogas Allá en el vicio Hermano En el alcohol Hermano Aleluya Pero hoy le sirvo El sabor de la vida Hoy le sirvo Al rey de reyes Y señor de señores Hermano Aleluya Alabado Dios Desde lo fuerte Desde lo fuerte El aplauso De lo fuerte Tiempo de gotal Oh gloria Si señor Aleluya Oh gloria Aleluya Hay que sacudiros El polvo Hermanos Hay que sacudiros Toda la pereza Que andamos Aleluya Que bello Es el señor Que bello Es el señor Pueden tomar su asiento Pueblo Aleluya Hermanos El señor Está aquí En este lugar Estamos en victoria Pueblo del señor Amigos Que los visitan Dios me los bendiga Los hermanos Que se han ido añadiendo Dios me los bendiga Déjenme decirle Que somos pentecostales Pero aquí hay que ser realista Adoremos al que vive Por los siglos De los siglos Amén Así es que hermanos Lindas alabanzas Me pude trasladar hermanos Poderme conectar Con el rey de reyes No es fácil Romper hermanos Las ataduras No es fácil hermanos Romper Con los ataques Del infierno Pero cuando usted Se dispone a adorar a Dios Dios trabaja En su vida Dios trabaja En su corazón Es que lo importante Es que usted ceda Lo importante Es que usted le dé Entrada al rey de reyes Pero si tenemos ahí Como cuando usted Se atora A lava Así hablemos Estilo salvadoreño Cuando usted Se masca Una tortilla Algo reseca Y la traga Y se le queda por aquí Así los vamos nuevamente Pero cuando usted Grita Cuando usted Hermanos Alaba a Dios Cuando usted Aplaza al Señor Cuando usted Hace todo Para el Señor Usted es liberado Usted es liberado Pero hay quien Que se lo puja No es liberado Así se va a ir Nuevamente Santo Así que el tiempo Hay un tiempo Especial Por hermana Rosa Maravilla Sigámoslo gozando Hermanos Dios les bendiga Hermanos Dios les bendiga Una vez más Dice el Salmo 24 De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Porque él Fundó sobre los mares Y lo afirmó Sobre los ríos Gloria al Señor Sean todos y cada uno Bienvenidos Me alegro mucho De tener a los pastores Benítez en casa Que Dios me lo bendiga Grandemente A los amigos Que están acá Y a los que se encuentran En las redes sociales Gloria al Señor El motivo Por estar aquí Al frente hermanos Es porque Empezamos a promover Una salida Con lo que es El Ministerio de Niños Para el 27 de abril Pues si Dios Nos lo permite Y nos presta vida La intención Es ir al acuario De aquí de Baltimore Así que Lo único que yo pido Para que podamos ir Y que sea Un viaje en orden Primeramente Empezarnos a apuntar Para tener Digamos Una lista Saber Quienes van En la VEN Quienes van En carros aparte Y para saber Cómo vamos a hacer Con los tickets También Los que fueron Al zoológico Si se recuerdan La última vez Tuvimos contratiempos Porque muchos No andaban Sus tickets Y a la hora De la hora Eso nos atrasó Entonces La intención Es que esta vez Nos apuntemos Con tiempo Podamos obtener Los tickets Con tiempo Para entrar Todos al mismo tiempo Y no estar Perdiendo el tiempo Allá Para ver si hacemos Una actividad Más allá Así que Que el Señor Me los bendiga Váyanse apuntando Se pueden apuntar Con mi persona O con hermana Kenia Que Dios Me los bendiga Gracias Yerba Bendiciones Pueblo del Señor Que bueno Hemos escuchado Hermanos Ese anuncio Déjenme decirle Que tenemos Alguien especial Aquí Que es mi hermano Pastor Lisandro Benítez Con su amada Esposa Dios lo bendiga Tendremos Esa palabra Fresca En esta tarde Así es que Él es de casa Amén Sí Gracias Señor Fuimos hermanos Y seguimos En la milicia Pero Estuvimos En el mismo cuartel Alábala En el mismo destacamento Los dos Aquí peleando La buena batalla Habían debates Habían Dificultades Por todos lados Pero siempre Agarrados De la mano Del Señor Porque cuando usted Hermanos Camina Agarrados De la mano Del Señor Déjenme decirle Que el enemigo Retrocede Retrocede Así es de que Me alegro Tenerlos En la casa Del Señor Hermanos Así es que Presten mucha atención Vean A los anuncios Aleluya Poderoso Vamos a atacar Los que son De alta tecnología Santo Mire lo que Lo que hace la ciencia Si no fueran Si no fueran Estas cositas Hermanos Cualquier que Pierde la vista O sea No ve pues Pero gracias Al Señor Hermanos Que la ciencia Ha avanzado Y tenemos Estos vidrios Aquí Alábala Que el vive Que los ayuda Amén Así es que Hermanos En Cristo Vamos a ir Inmediatamente A los anuncios Amén Presten mucha atención Anuncios Para el próximo Fin de semana Viernes Servicio De damas ¿Dónde está la dama? Sí O sea Todo Mujer de guerra Santo Ungieres Hermana Carmen Mejilla Patricia Vegas Vilma Enamorado Y José Díaz Sábado Ayuno De caballeros Y de De caballeros Y siete A siete de la mañana Hermanos Estaremos en este lugar Todos nosotros Hermanos Ayunándole al Señor Poniendo nuestras cargas Al Señor Rompiendo Toda Todo ataque al enemigo ¿Verdad? Nosotros podemos vencer Hermanos En ese En ese Aspecto hermanos Derribar Las artemanas del enemigo En ayuno Y en oración Amén Así es que hermanos Sigue diciendo hermanos Reuniones familiares Hermanos Y vigilia Siguen en pies Dirigida hermanos Por ministerio De niños Y de educación cristiana Amén Así es que hermanos Estaremos en esos días Hermanos En un apogeo espiritual Amén Buscando la presencia Del Señor El día domingo Dos treinta Oiga bien hermanos Dos treinta Esta hora hermanos Es A donde A donde El culto Empieza A esa hora Dos treinta Pero el que Quiere ser libertado A las dos de la tarde Bien puede Pude ver yo Muchas Almas aquí al frente A las dos de la tarde Orándole al Señor Rompiendo hermanos Todo ataque al enemigo ¿Para qué hermanos? Para que seamos victoriosos A través de la alabanza Amén Si ya venimos hermanos Porque hay momentos Que tiene atraso Usted y yo hermanos Tenemos atrasos hermanos Tal vez Por equis motivos Usted hermanos Salió tarde de su trabajo Pues Se Entiende Amén Pero aquel hermanos Que directamente Está en su casita Y viene como a las tres de la tarde Lo siento mucho hermanos Aleluya Aleluya Lo siento mucho Es cierto Si Venimos a adorar al Rey Esto es personal Yo lo entiendo Porque hay mentes Bien inteligentes Aleluya Que van adelantadas Vean Tiran el trasmayazo adelante Pero Ellos mismos Se pueden trompezar Libertemos los hermanos Por eso es que nosotros Somos Balde de agua Como decimos así Cuando viene el enemigo Los arandellas Y con poquito Salimos para afuera Los vamos de la iglesia Murmurando Haciendo cosas Incorrectas No hermanos Parémonos en la brecha Y su servidor Tiene grandes luchas Desde los fuertes Señores Hermanos Aleluya Dios es real Hermano Yo se lo digo Por experiencia ¿Usted cree que Estos añitos que tengo Son solamente por así? No hermano Usted en su trabajo Llega Diez minutos Antes Cinco minutos Antes Poncho Pues sí Vamos a calibrar Esta cosa así hermano ¿Verdad? Tanto en lo Material Como en lo espiritual Así como es uno Irresponsable del trabajo También es así Irresponsable en la obra El Señor Así es que Iglesia Despertemos Despertemos hermanos Vean Así es que Tranquilos Relájense Pero el otro domingo Pues presente Porque mira hermano La reunión número 10 Le tocaba estar Acá en la mañana Yo no olvide ni uno A ni uno olvide Yo siempre digo Esto es personal Pero hermano ¿Y qué ejemplo Va a dar a usted? ¿Qué ejemplo Vamos a dar? ¿Cómo? Dígame Si usted quiere subir En el trabajo Allá usted Va que le mete ganas Para ser Superintendente Para poder Mandar a los demás Y aquí No lo queremos Dejar mandar De nadie Santo Ya la saqué La vaina Por eso Nos falta el colín Santo Aleluya Así es que hermanos En Cristo Parémonos en la brecha Parémonos en la brecha La Biblia dice Que por verse Multiplicado la maldad El amor de muchos Sin verá Y estamos viviendo Los últimos días Ahorita hermano Se ha multiplicado La maldad Sí hermano Sí hermano Ahí lo dejo con ese Pensar Santo Así es que Dos treinta PM Servicio evangelístico Ese día hermano Unjieres hermana Carmen Mejía Patricia Vega Vilma enamorado Y José Díaz Maestro de escuela bíblica De cuatro a seis años La hermana Patricia Velázquez Asistente Yancis García De siete a ocho años Hermana Telma Flores De nueve a once años La hermana Rosa Maravilla Semana de ayuno Ministerio de Unjier Y reunión número once Martes ayuno Ya sabemos que los martes Están aquí hermanos Abiertas estas puertas Miércoles oración Y actividad de jóvenes Amén Hermanos Perdón Yo siempre hermano Cuando yo no estoy En la oración Yo siempre le mando Al pastor Un mensaje O le mando Un correo de voz No estaré allí Hermano pastor Porque Vengo en un gran tráfico Toma otro La obra del Señor Y seguimos Así hermanos En paz Seguimos en armonía Porque Dios No se trata hermanos De comunicarse Unos con los otros Si no hay comunicación Hermanos Difícilmente Subiremos Amén Así es que hermanos Vamos a entrar En otro Movimiento Todos vamos a participar Ríase hermanos Siéntase contento Usted está bendecido Yo estoy bendecido ¿Sabe por qué? Porque estamos respirando Porque usted y yo Estamos aquí En la casa del Señor Dios los tiene hermanos En sus manos Ponga sobre sus pies hermanos Y vamos a A ofrendar Y a diezmar Lo que En el transcurso De la semana Usted Hizo un labor Todos los días Vea Traiga su ofrenda Su diezmo Con Con alegría No con tristeza Hermana Porque Dios dice Que ama al dador Alegre Lo voy a confirmar Presta atención Pero esto digo El que siembra Escasamente También segará Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También segará Esa y me gusta Santo Cada uno de Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador Alegre Felices Amén Vamos a Enquilar nuestro rostro Que sea Dios Bendiciendo Estos diezmos Y estas ofrendas Padre Y buen Señor Jesús Que está sentado En su trono En esta hermosa tarde Dios mío Cada uno va a traer Tu diezmo Y esas ofrendas Amado Dios Que tú Has bendecido Aquel que tiene Trabajo Dios mío Y aquel Igual manera Dios eterno Que no tiene Trabajo Señor Jesús Y él quiere Dios mío Ofrendar Y diezmar Proele trabajo Rey de la gloria Yo sé que tú eres Amado Dios El dueño Del oro y la plata Padre mío Señor Jesús Ofrendando Y diezmando Hermano Para la obra Del Señor Dios me los bendiga Y sigámoslo gozando Y alabando Al Rey de Reyes Bendiciones pueblo Me disculpen hermanos Tenemos un poquito De problema Con esta cosa Amado Dios mío Doache Agro A Rodo Ru인지 Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi Salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi Salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Moviéndose muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Moviéndose muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo, porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor, digno de adoración. Porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor, digno de adoración. Para esa palabra que viene a nuestros corazones, cada uno de nosotros hermanos vamos a recibir su palabra, gloria a Dios. Aleluya. Oh, te adoramos Señor, recibe la gloria en esta tarde, Espíritu Santo. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, a descender tu poder, a los que estamos aquí. Otra vez yo quiero, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, a descender tu poder, a los que estamos aquí. Y en este lugar con tu presencia, a descender tu poder, a los que estamos aquí. En este lugar con tu presencia, a descender tu poder, a los que estamos aquí. Precioso Hijo de Dios, creo en ti. En lo que harás en mi familia, creo en ti, creo en ti, Jesús en lo que harás, en lo que harás, en lo que harás, en mi, en mi. En mi recibe toda, recibe toda, recibe toda. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. 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 En lo que harás Una vez más dígale, creo en ti Creo en ti En lo que harás En lo que harás En esta iglesia En mí En mí Recibe Recibe toda Precioso Hijo de Dios Recibe toda La gloria Recibe toda La honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Sí, Señor Sí, Señor Aleluya Hijo de Dios Sí, Señor Gloria a ti, Señor Amado Gloria a ti, Padre Santo Dios Todopoderoso Gloria a ti, mi Rey Gloria a ti Gloria a ti, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Espíritu Santo Gracias por todo lo que tú nos permites hacer, mi Dios En el nombre de Jesús, gracias Gracias, Padre Santo Poderoso Poderoso es Dios Bendito es Dios Dios le bendiga a mis amados hermanos Pueden sentarse Dios bendiga el ministerio musical Preciosas alabanzas Para adorar y glorificar el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Porque a eso hemos venido a la casa de Dios A despojarnos de todo Y a entregarnos a Él en sus manos Alabado sea Dios Así, mis amados hermanos Como podemos ver No está nuestro pastor con nosotros Él se encuentra fuera del estado Predicando la palabra de Dios Fue invitado a una campaña Y es por eso que él no está aquí Verdad, siempre orando por él y su familia Dios lo bendiga donde quiera que él se encuentre En este precioso y bello momento Hace al Espíritu Santo sobre la familia Guardándolo, cuidándolo Bendito sea el Señor Poderoso es Dios Y así, mis amados hermanos Vamos a mencionar los nombres de Varios amigos y hermanos que nos visitan en esta preciosa tarde Y nuestro hermano Franklin Invitó a la familia Adelinda y su familia Giselle y María Elsie A Donía Flores Bendito sea el Señor Poderoso es Dios También fue invitada nuestra hermana Andrea Ramos Alabado Dios Nuestro hermano Rudy como siempre Invitó a nuestro hermano Ramón Y lo consideramos ya nuestro hermano Bendito sea el Señor Siempre está con nosotros Alabado sea Dios Nuestra hermana Rebeca Invitó a Cristi Alabado Dios Nuestra hermana Ena Invitó a Aníbal Alabado sea Dios Poderoso es Dios Desde lo más fuerte Bendito sea el Señor Por estos hermanos que Invitan a amigos A la casa de Dios Y no hay más No hay un lugar mejor que La casa de Dios Para recibir palabra Para hablar con Dios Para adorar y glorificar El maravilloso nombre De aquel que da vida Y vida en abundancia Y así mis hermanos También quiero felicitar Verdad Al instituto bíblico Aquellos hermanos que se han Anotado Verdad Siempre echen para adelante Tenemos un buen número En el primer año Tenemos cerca de 12 a 13 Hermanos Y yo sé que aún más Están añadiendo Amén Dice nuestra hermana Bessy Son 18 Los que tenemos Esto está bueno Un aplauso al Padre Al Hijo Del Espíritu Santo Bendito sea Dios Dios bendiga Mi hermana Bessy Mi hermana Ana Lazo Están haciendo un trabajo Enorme Hemos trabajado bastante De la mano Para que esto Se lleve a cabo Y funcione Para honra y gloria De Dios Dios bendiga Nuestros maestros También Tenemos desde El Salvador A nuestro hermano Reinaldo Berrío López Como también tenemos A nuestro hermano Mario Meléndez De aquí del área Dios siga siempre Usándolos a ellos Con esas enseñanzas Como también quiero Felicitar al ministerio Bendito sea el Señor Al ministerio De la iglesia El de la enseñanza La escuela bíblica Y el ministerio De niños Es verdad Que el día de ayer Tuvimos un taller Muy, muy Pero bien edificativo Dios bendiga El hermano José Luis Navarrete Que él trajo El taller La enseñanza Una enseñanza Muy bonita Dios bendiga A los que estuvieron Presentes El día de ayer Sé que somos Muchos Bastantes Pero Eran pocos Los que habían Les animo En el Señor Que cuando esto Se convoque Haga el esfuerzo Y se convoca Con tiempo Para que usted Haga planes Y ese día Lo disponga Muchas veces Se nos complica Se entiende Pero hay que Ser obediente Dice la palabra De Dios Cuando Dios Nos dice Ser obediente Es que es En todo Campo Muchas veces Nosotros Desobedecemos Incluso cuando Se nos dice De uniforme Sea como sea La camisa Si no le gusta Pero usted Está obedeciendo A su líder Y cuando obedece A su líder Está obedeciendo A Dios El un aplauso Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo No se vaya a enojar Enojese con Dios Pero no conmigo Alabado sea el Señor Yo sé que Es bonito Cuando trabajamos Juntos En conjuntos Para la obra De Dios Así mis amados hermanos Vamos a orar Para que nuestros niños Vayan para Las clases Están listos Los profesores Están listos Ya ellos Y voy a invitarles A que se pongan de pie Para que oremos Y luego presentamos Al portador De la palabra En esta tarde Soberano Buen Dios Y Padre Dios Todopoderoso Le damos gracias Infinitamente Mi Dios Por lo que usted Nos permite hacer Padre Padre Santo En esta hora Ponemos Dios mío Señor amado Los niños Los niños Que serán instruidos Padre En aquellas aulas Padre En la segunda planta De este edificio Padre Santo amado Dios Bendice los profesores Dales la sabiduría El entendimiento El discernimiento De la palabra Para que puedan Instruir a nuestros hijos Padre En el nombre Maravilloso De Jesús De Nazaret Dios mío Santo amado Da esa fuerza A través del Espíritu Santo Señor Dándote Gracias Siempre Señor Porque tú Estás siempre Al lado De cada uno De nosotros Padre Dándote la honra El honor Y la gloria A ti Mi Dios Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Y así mis hermanos Puestos de pie Como lo están Vamos a hacer pasar El portavoz De la palabra De hoy Y es nuestro hermano Lisandro Benítez Con su esposa Él estará presentando Su esposa Alabado sea el Señor Varón que lo amo mucho Y todos creo que lo amamos Bendito sea Dios Gloria a Dios Pueden sentarse hermanos Cuantos estamos contentos En esta tarde Gloria a Dios Un inmenso privilegio Para mí Estar en esta tarde Hermanos Verdad Aquí en la casa Del Señor Yo me siento De casa aquí Aleluya Como decía El hermano Mauricio Verdad Mano Luis Verdad Y Manatelmita Trabajamos muy fuerte Aquí Verdad En esta iglesia Con el cuerpo oficial Verdad Con nuestro pastor Verdad Nuestro hermano Milton Y por eso Yo me siento de casa Verdad Aleluya Por misericordia Del Señor Verdad Estamos trabajando Nuestro pastor Nuestro hermano Milton Los mandó a trabajar Allá a la ciudad De Gubris Y allá estamos Trabajando nosotros Verdad Tenemos ya cuatro años De estar trabajando Y son cuatro años De victoria Aleluya Verdad Aleluya Y algunos hermanos Y algunos hermanos Los han visitado Verdad Algunos hermanos Han llegado Y dan Ellos pueden dar testimonio Que lo que estoy diciendo No es mentira Verdad Sino de que Dios Hermanos Está en el asunto Allá también Dios está salvando almas Tenemos gente de Manasa Hemos alcanzado Gente de Stanford Hemos alcanzado Gente de Lorton Y seguimos trabajando Para la honra Y gloria de Dios Porque no vamos a parar Hemos dicho Que no vamos a parar Porque este no es De estar Verdad Sentado Quietecito Sino hermanos Es de trabajar Porque la venida Del Señor Está a las puertas ¿Cuántos creen eso hermanos? La venida de Cristo Está a las puertas Aleluya Él viene pronto Nuestros amigos Que están en esta tarde Aquí en este lugar Déjenme decirles De que han elegido El mejor lugar Estar en la casa Del Señor Es lo mejor Que pueden hacer Dice la Biblia De que es mejor Estar un día En la casa Del Señor Que mil fuera de ella De manera de que Hermanos Esta es la fiesta De nosotros Antes Verdad Nosotros hermanos Celebrábamos La fiesta Por cualquier cosa Verdad Aleluya Pero ahora hermanos Verdad Lo gozamos Como decían los hermanos Lloramos Es cierto Pero lloramos En la presencia De aquel Que todo lo puede De aquel Que nosotros Le servimos Aleluya Verdad Así es que En esta hermosa Tarde Perdón Me acompaña Una princesa La bella Que está aquí Aleluya Verdad Gloria sea Nombre del Señor Esta mujer Fue la que me robó El corazón Aleluya Verdad Y la voy a hacer Ella Que se presente Ella hermanos Verdad La voy a hacer pasar Voy a predicar Poco Gloria a Dios Regálenme unos minutitos Para que ella Pueda saludarles Señor le bendiga Amado pueblo Señor le bendiga Muchos más Veo que hay mucha Gente nueva Mi nombre es Helen Machuca Y me congregué En esta iglesia Por casi 20 años Así es que Como decía Mi esposo Pues nos sentimos De casa Y No nos sentimos Extraños Aunque hay muchas Caras nuevas Pero también Hay mucha gente Con la que Trabajamos Hombro a hombro Así que me alegro De verles Quiero decirles De que No es ninguna Casualidad Que usted esté En este lugar Es propósito De Dios Como decía Mi hermano Mauricio Verdad Si usted está En este lugar Es porque a Dios Le plació Y porque tiene Algo preparado Para usted No sé Cómo usted vino Si vino molesto Si vino enojado Porque no quería Venir Y lo invitaron O vino por compromiso Pero si está En este lugar Es porque a Dios Le plació Así es que Si está aquí Abra su corazón Abra su mente Y del espacio Para que Dios Trabaje en su vida Así que ya El tiempo De estar Perdiendo el tiempo Ya no hay Verdad Estamos en tiempos De guerra Verdad Estamos en tiempos De guerra Entonces Si estamos en tiempos De guerra Tenemos que estar Parados firmes Verdad Porque la venida Del Señor Está a las puertas Y dice que Él viene por una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Verdad Entonces tenemos Que estar preparados Tenemos que estar listos Así que adelante Iglesia Les amamos en el Señor Y reciban muchos saludos De la iglesia Belén Casa de Restauración En la ciudad de Guthrie Que el Señor Me les bendiga Grandemente Gloria a Dios Poderoso es Dios Así es mis amados hermanos Verdad Este Como decía mi esposa Verdad Este Reciban saludos De allá Los hermanos Me dijeron Saluden los hermanos De allá De la De la iglesia central Dicen ellos Verdad Así es que Este Nosotros pues como les digo Verdad Salimos de acá Y no nos sentimos extraños Estamos en casa Verdad En casa Aquí verdad Como que estoy en mi casa Así me siento aquí En este lugar Quiero Mis amados hermanos Agradecerle en primer lugar Verdad A Dios Agradecer a nuestro pastor A nuestro hermano Milton Por la invitación Que nos hiciera Verdad Para poder estar este día Aquí con ustedes Verdad Agradezco a Dios Verdad A él A liderazgo A la iglesia Y en general Por la confianza Verdad Que cada uno de ustedes Ha depositado Para que sea yo Verdad En esta En esta tarde Verdad El portavoz De la palabra Del Señor Déjeme decirle De que traigo un mensaje Hermanos Verdad Aproximadamente Hace más de un mes Quizás Si no estoy equivocado No me recuerdo La fecha El pastor Hablaba conmigo Y me decía Verdad De que Que posibilidades Había de poder estar aquí Con ustedes este día Y le dije Pastor Cuando usted quiera Yo estoy disponible Gloria a Dios Aleluya Y desde entonces Hermanos Verdad Le clamaba al Señor Señor Verdad Que quieres que yo Lleve tu palabra Allá A la iglesia De allá de Maryland Y empecé a orar Y empecé a orar Y hay tantos temas Verdad Y decía Hablo de esto Pero hablo del otro Y no sentía nada Verdad Y me metía con el Señor Y esta palabra Y esta palabra Que vamos a compartir Hermanos Creo de que Está Verdad Para la iglesia De acá De Maryland Y para que los amigos Que nos están viendo A través de la plataforma Puedan escuchar La palabra Verdad Porque es necesario Que esta palabra Que vamos a hablar hoy Hermanos La podamos Descernir bien Verdad No voy a No voy a No voy a ser muy extenso Verdad Voy a ser corto Pero lo que quisiera Hermanos Que usted esté atento Lo que Dios quiere Hablarnos En esta poderosa hora No se distraiga Traigo una palabra Traigo una palabra De parte de Dios Para la iglesia Y para los amigos Verdad Para la iglesia Y para los amigos Gloria a Dios Así es que Estoy muy agradecido Verdad Como decía Mi esposa Muchas caras nuevas Verdad Cuando los fuimos Verdad Pero que bueno De que todavía Verdad Están los pilares También Verdad Con los que trabajamos Al pie del cañón Como dice Mano Mauricio Verdad Gloria a Dios Aleluya Así es que Este pueblo Está alerta Verdad Como dice el hermano Alerta pueblo Aleluya Gloria a Dios Bien hermanos Vamos a ir de inmediato A la palabra Del Señor Póngase sobre sus pies Busque por favor El libro de Tito Tito capítulo 2 Versículo 13 Un solo versículo Vamos a estar dando Lectura en esta tarde Gloria a Dios Para honra y gloria De su nombre Tito capítulo 2 Verso 13 Gloria a Dios Poderoso es Jesús Dios bendiga a los amigos Aleluya Aleluya No hay mejor lugar Que estar en la casa Del Señor Aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso Aleluya Tito capítulo 2 Verso 13 Cuando ya lo tengan Me contestan con un amén Búsquenlo ahí Yo lo espero Tranquilo Ahí verdad Tenemos tiempo Verdad Pero lo que quiero Es que comparte Esta palabra Tito capítulo 2 Verso 13 Ya lo tenemos hermanos Amén Miren lo que dice La palabra del Señor Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y la iglesia Que va por el cielo Dice Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Una vez más Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Oramos al Señor Padre Te damos gracias Señor Por tu palabra Leída Espíritu Santo Te pedimos En esta hora Dios mío Que seas tú Señor Hablando Nuestra vida Señor Tú que conoces La necesidad Señor Tú que conoces Padre Santo Aleluya La necesidad De este pueblo Dios mío Yo te ruego En esta hora Dios mío Que tú puedas Ministrarnos A través de tu palabra Usa mi ser Usa mi boca Señor Aquí estoy A tu disposición Señor amado Aleluya Espíritu Santo Tú conoces La necesidad Mía De este pueblo Señor Y no dudo Señor amado Que conforme A la necesidad Nuestra Tú nos vas Hablar En esta hora Gracias Señor Jesús Amén Señor Y amén Dele un aplauso Fuerte al Señor Hermano Aleluya Y tenga la amabilidad De sentarse Gloria sea Nombre Del Señor Aleluya Mire hermanos Posiblemente Usted está diciendo Pero este versículo Está un poco Ahí verdad No lo entiendo Yo se lo voy A explicar Gloria sea Nombre Del Señor Aleluya Y es que Mis amados Hermanos Nosotros somos testigos Gloria a Dios Los que leemos La palabra Del Señor De que El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Hermanos Nos enseña A nosotros Como la iglesia Escuche bien esto Como la iglesia Debe de andar En todos los tiempos No solamente El tiempo pasado Sino El tiempo presente Y es a través Del Nuevo Testamento Por acá Que el Señor Hermanos Aleluya El Señor Jesucristo Alabado sea Su nombre Aleluya Nos enseña A nosotros Como la iglesia Debe de mantenerse Como la iglesia Debe de estar Aleluya Porque su venida Está a las puertas Él viene pronto Y si Él lo dice En su palabra Su palabra Tiene debido Cumplimiento Yo no sé Si usted está De acuerdo conmigo Aleluya Pero la Biblia Dice Cielo y tierra Pasará Pero mi palabra Mi palabra Mi palabra No pasará Cuántos dicen Amén Cuántos dicen Amén Aleluya La palabra La palabra del Señor Hermanos Es verdad La palabra del Señor Hermanos Se cumple La palabra del Señor Hermanos Tiene cumplimiento Porque no Porque no la dije yo No lo dijeron Los apóstoles No lo dijeron Nadie más Que la voz De Dios Aleluya Dios dijo Aleluya Escriban Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Yo me puedo Equivocar Usted se puede Equivocar Todos nos podemos Equivocar aquí Pero Dios Es perfecto Él lo dijo Y se cumplirá Aleluya Y es el Nuevo Testamento Que nos indica A nosotros De que Hay otro regreso De Jesucristo Que a la tierra No a la tierra No va a caminar ¿Verdad? Porque muchas veces Nosotros podemos Estar equivocados Podemos estar pensando ¿Verdad? Va a haber otra oportunidad Cuando Cristo venga Y yo me arrepiento Y yo he escuchado Muchísimos comentarios ¿Verdad? De gente que me dice Que se ha apartado Pero dicen Yo ya conozco La palabra ¿Verdad? En el último En el último momento En el último instante De mi vida Yo me voy a arrepentir ¡Ja! Que lindo fuera eso Yo no estuviera aquí Si así fuera Yo no estuviera aquí Estuviera allá Disfrutando el mundo Pero la Biblia No dice así Aleluya Dice que hay un abrir Y cerrar de ojos Aleluya Él viene Él viene Y viene por su iglesia Y su iglesia debe ser Sin mancha Y sin arrugas Aleluya Eso es lo que Él viene Y no va a poner Los pies sobre la tierra Sino que dice Dice Pablo Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Van a resucitar primero Luego tú y yo Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con Él Con Él Para recibir al Señor En las nubes Ese evento Ese evento Se aproxima Ese evento viene Ese evento está Hermanos Aleluya Por realizarse Sobre la faz de la tierra Entonces Es a través del Nuevo Testamento Que nosotros Nos damos cuenta Hermanos De que Cristo viene Por nosotros Es a través Del Nuevo Testamento Que el Señor Está hablando Está aconsejando Está diciéndole A la gente Y a veces El Señor Hermanos Se preocupa Por la iglesia Imagínese usted Que amor tan grande Del Señor Que Él se preocupa Y por qué Yo me hacía Esa pregunta ¿Por qué? Porque muchas veces ¿Verdad? Como decía el hermano Nos viene el desánimo Y lo primero que decimos Ah Es que allí Ya no me quieren Es que allí Ya no me vio El pastor No me saludó O el diácono No me dio la mano Por cositas Insignificantes Nosotros hermanos No queremos Servir Darle Lo que el Señor Quiere que le demos Entonces hermanos Es a través Del Nuevo Testamento ¿Verdad? De que Dios Nos anuncia Que la iglesia Que la iglesia Debe estar Hoy más que nunca Hoy más que nunca La iglesia Debe estar Despierta Atenta A todo lo que Se está moviendo Alrededor De nosotros Se está moviendo Algo terrible La hueste De Satanás Ha reciado Hoy más que nunca Hermanos Tremendo En contra La iglesia Yo les decía A los hermanos Allá En En la ciudad De Gubris De que En cierta ocasión Hablaba Con un amigo Y el amigo Me decía Escuche bien esto Y esto no es broma Hermanos Esto no es Un cuento ¿Verdad? No es Esto es realidad Él me decía Si Tengo una hermana De que le sirve Que es Practica Brujería Y tengo otra hermana Que va a la iglesia Y la hermana Que practica Brujería Muchas veces Llega a la iglesia ¿Verdad? Y como los hermanos A ver que será ¿Verdad? Pero vean Quizás solo en Gubris Pasa De que los hermanos Verán Las sillas de adelante Casi Pasan vacillas No sé por qué Pero este es allá Este es allá Aquí no Aleluya Entonces hermanos Me decía Que la hermana La bruja Ocupaba La silla De adelante La primera silla Y le decía ¿Pero por qué? Tú te vas a sentar Adelante Ah bueno Pues Porque ¿Verdad? Nadie las quiere ocupar Y yo las ocupo Pero no sentís algo No siento nada Alabado sea el nombre Señor No siento absolutamente Nada ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque nosotros Nosotros Escuche bien Y esto hermanos Es lo que estamos viendo Y lo que estamos viendo Hoy en día Porque nosotros ¿Verdad? Desde el jueves Viernes Sábado Aleluya Nos metemos En oración En ayuno Y los ayunos De nosotros Son de las 6 de la mañana Hasta las 6 del siguiente día Esas son las vigilias Que nosotros hacemos Ese es el sacrificio Que nosotros hacemos ¿Y sabes para qué? Para que la iglesia Este así Como está En estos momentos Está helada Está fría No tiene poder No tiene nada Porque nosotros La iglesia La iglesia Hermanos Tiene poder La oración Tiene poder El ayuno Tiene poder Esta palabra Tiene poder Aleluya Esta palabra Tiene poder Pero la iglesia Hermanos Como que hemos caído ¿Verdad? Aleluya En las trampas Nosotros hablábamos Ayer En un retiro En un ayuno Que tuvimos De la iglesia De que Hay tanta Hermanos Hay tanta Trampa Que el diablo El diablo Está tejiendo Emboscadas Decían los hermanos Ayer allí ¿Verdad? Y la iglesia Cae en las emboscadas Aleluya ¿Por qué? Porque no hay Una preparación No hay una Una entrega Lo que el Señor Quiere No hay una Entrega Hoy en día Aleluya Y nosotros Tenemos el poder Hermanos No es posible No es posible Que la iglesia Este pasando Hermanos Aleluya Que nos sintamos Derrotados ¿Cómo es posible? Si la Biblia A mí me enseña Que el Dios Que nosotros Servimos Que el Dios Que nosotros Adoramos Es más poderoso Del que está Allá afuera Hermanos Aleluya Tenemos el poder Tenemos el poder Iglesia Pero Sabe hermanos Y es que el enemigo ¿Verdad? Es tan listo Que Dios Lo reprende En esta hora Pero la iglesia Ha caído Hermanos ¿Verdad? En la trampa De que Todo hoy Como es moderno Todo quiere La iglesia Moderna Yo no voy A la iglesia Pero me dicen Los hermanos Hay a mí Aquí no El pastor Yo sé que No recibe No voy a la iglesia Me dicen a mí Pero lo escucho Por internet Aleluya Imagínese usted ¿Verdad? No puedo ir A la iglesia Porque estoy cansado ¿Verdad? Me agarró la tarde Como decía el siervo Pero yo me meto ahí Y ahí lo veo ¿Verdad? Eso no es Eso no es así hermanos ¿Qué dice la palabra Del Señor? No dejándose De congregar Como algunos Lo tienen Por costumbre Aleluya Dios quiere Una iglesia Dios quiere Una iglesia Una iglesia Hermanos ¿Verdad? Consagrada Una iglesia Que paguemos El precio Eso es lo que Quiere el Señor Aleluya Porque Él Él lo dio Todo por nosotros Pero bueno Esta era una Antesala Ya voy a entrar Al mensaje Aleluya Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Cuando Pablo Le escribe Hermanos A Tito Esta 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 carta Pablo Se encontraba Preso Y Tito Hermanos Se encontraba ¿Verdad? Era un líder De la iglesia De Creta ¿Verdad? Ahí se encontraba Tito trabajando ¿Verdad? En la iglesia De Creta Pablo estaba En la cárcel Alabado sea El hombre El Señor Y Pablo De ahí Le envía Esta carta A Tito Y le dice Tito Tito Dile a la iglesia Que aguarden La esperanza Bienaventurada Y cuando yo Me voy Al diccionario La palabra Aguardar Significa Esperar A que llegue Alguien O algo O que suceda Algo En otras palabras Pablo le estaba Diciendo A Tito ¿Verdad? Tito Dile a la iglesia Que esperen Aleluya Con gozo Que esperen Con santidad Que esperen Con obediencia Aquel Aleluya De que Promotió Un día Regresar A la tierra Pero tiene la iglesia Que aguardar Tiene la iglesia Que esperar Alabado sea El nombre Al Señor Entonces la pregunta Sería ¿Cómo Está la iglesia A Belén Casa de pan Y adoración Esperando A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Eso sería La pregunta ¿Verdad? ¿Será hermanos Que estamos Con aquella Pasión Que nos quema ¿Verdad? Estamos nosotros Hermanos Con ese Con ese deseo Aleluya ¿Verdad? De que Y estamos Conscientes Y esto es el mensaje Que yo vengo De parte de Dios A transmitirle a la iglesia Debemos de estar Conscientes Desde el momento Que nos levantamos Que ponemos Un pie Sobre 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 la tierra Hermanos Debemos de estar Conscientes De que si Cristo Suena esa trompeta Y Él viene O nos sorprenda La muerte Nosotros debemos De estar Conscientes De que lo hemos Aguardado Que lo hemos Esperado Aleluya Que los hemos Santificado Que los hemos Consagrado Que los hemos Guardado Alabado sea El nombre Al Señor Porque esa es La iglesia Que Cristo Viene a traer Pablo Le dice a Tito ¿Verdad? Dile a la iglesia Que se aguarden ¿Verdad? Y aguardar Decíamos que Significa esperar A que llegue Alguien o algo O que suceda algo También Creer que llegará O sucederá Algo Tener la esperanza De ello Aleluya Yo tengo la esperanza Y mi anhelo Es ¿Verdad? De que si muero O la trompeta Suena Lo vamos Con Cristo Y por eso Estamos aquí Por eso Venimos aquí Venimos a qué A prepararnos Venimos a qué A buscar De la presencia Del Señor Venimos a qué A que el Señor Nos confronte Con la palabra Venimos a qué A que la palabra Hermanos ¿Verdad? Nos redargulla Y muchas veces Nosotros podemos decir Esa palabra Fue para mí Porque quizás El hermano Le contó Lo que yo estaba Estaba Pasando O me estaba sucediendo Pues permítame Decirle que no No es así Y si así fuera ¿Verdad? No dudaría En decirle ¿Verdad? Que si usted No está preparado Que se prepare Porque no podemos Estar con un pie Adentro Y con un pie Afuera O estamos O estamos Con los dos Afuera O estamos Con los dos Adentro Aleluya Dios no quiere Una iglesia Media Dios no quiere Una iglesia No viene por Una iglesia Media Dios viene Por una iglesia Que esté Consagrada Y que esté Con los dos Pies adentro Esa es la iglesia Que él viene A recoger Y por eso Pagó un precio Y el precio Que él pagó Fue un precio Alto Y usted Muy bien lo sabe Alabado sea el nombre Al Señor De manera de que ¿Verdad? En otras palabras ¿Verdad? Viene siendo También hermanos Estar a la expectativa De algo inminente Y no remoto Por inminente Se entiende Algo que está Por suceder En cualquier momento Eso es hermanos Lo que nosotros Debemos de hacer Estar Como que estuviésemos Viviendo El último Segundo De nuestra vida En todos los tiempos En todo momento Debemos de estar listos Consagrados Porque Como vuelvo Y repito Lo que dije anterior ¿Verdad? Posiblemente ¿Verdad? Sea En un abrir Cerrar de ojos Posiblemente Hermanos No tengamos Lugar Para podernos Arrepentir Posiblemente Hermanos ¿Verdad? Nosotros Decimos Bueno Lo voy a hacer Los amigos Dicen Estoy muy joven ¿Verdad? No estoy preparado Lo voy a pensar ¿Verdad? Que bonito Fuera ¿Verdad? Que tuviéramos El tiempo Para prepararnos El tiempo Para pensar Estamos viviendo Los últimos tiempos Iglesia Estamos viviendo Los últimos tiempos Amigos Estamos viviendo Los últimos tiempos Aleluya Es 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 momento ¿Verdad? De que Decidamos Que pensemos Que es lo que Nosotros queremos ¿Verdad? Porque usted Y yo Somos libres De elegir A donde Usted quiere pasar Por el resto De su vida Y no solamente Va a ser Una semana Un año O diez años O cien años No Tiene usted ¿Verdad? El derecho De elegir Donde va a pasar La eternidad De la eternidad Por eso Yo le recomiendo ¿Verdad? De que Veamos Y podamos Entender Lo que Pablo ¿Verdad? Le dice A la iglesia De Creta A Tito Para que se lo transmita A la iglesia De Creta ¿Verdad? Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Aleluya Nuestro Gran Dios Es que hermanos ¿Verdad? Ya el que no se goza ¿Verdad? Con esta palabra Yo creo De que Algo está pasando Algo está pasando Pero yo me gozo Yo me gozo Yo me regocijo Porque yo Cada día Hermanos Que amanece Yo le digo Señor Gracias ¿Verdad? Y cuando me voy Y cuando me voy a acostar Le pido perdón Y le digo Señor Gracias Porque si en este momento Que estoy dormido Me sorprende la muerte Señor O tú vienes Aleluya Yo quiero estar allá Yo quiero amanecer Aleluya En ese lugar de descanso Para que cuando esa trompeta Suene Señor Aleluya Yo quiero estar allá Con los que se nos han adelantado Señor Yo quiero estar ahí Sentado en esa mesa Que está lista Señor Aleluya Porque está preparada la mesa Gloria a Dios Aleluya Para la iglesia Vamos a estar allá Por siete años Aleluya Eso es de celebrarlo Eso es de consagrarse Eso es de estar agradecidos Con el Señor Hermano Siete años de boda Aleluya Imagínese usted hermano Si no valdrá la pena ¿Verdad? Luchemos iglesia Luchemos ¿Verdad? Yo sé de que ¿Verdad? Muchas veces Nos vienen Dificultades Ataques Que el enemigo Es terrible Es cruel ¿Verdad? Con nosotros Pero La Biblia dice Confíen en mí Dijo el Señor Confía en mí ¿Verdad? Porque yo Dijo el Señor He vencido al mundo ¿Verdad? Esto hermanos Las pruebas No son No son No son eternas ¿Verdad? Resistí al diablo Dice la palabra Y él Huirá De vosotros Aleluya Tenemos el grande Hermano Tenemos el poderoso El poderoso Está con nosotros Hermanos Aleluya Gloria sea Nombre del Señor Entonces Hermanos ¿Verdad? Tanto en sus Discursos proféticos Como en sus parábolas El Señor Exhortó Extensamente A sus discípulos O sea A sus seguidores Sobre la necesidad De aguardar Su venida El Señor Se preocupó Aleluya Por sus seguidores A que A que se mantenieran A que nos Mantengamos Firmes Es cierto Que muchas veces Hermanos ¿Verdad? Pareciera De que De que Que nunca Vamos a salir Al otro lado Aleluya Pero yo te digo Hermanos Aleluya Pablo dijo Con Cristo Todo lo puedo Porque Él es Mi fortaleza Aleluya No importa Lo que estés pasando Aleluya Pero si estamos Tomados De la mano Del Señor Saldremos Al otro lado Y en victoria Alabado sea El nombre Del Señor Todo lo puedo En Cristo Que es Nuestra fortaleza El Dios Que nosotros Servimos Hermanos Es grande Es poderoso Aleluya Muchas veces Nosotros Que lo hacemos Pequeño ¿Verdad? Pero el Dios Que nosotros Servimos Iglesia ¿Verdad? Es para que Nosotros Hermanos ¿Verdad? Le arrebatáramos Las almas Al diablo No tenga miedo Felicito Yo sigo La página De la iglesia Pero yo sé Que los martes Hay un grupo De damas Aquí trabajando Luchando ¿Verdad? Haciéndole la guerra Al diablo Aleluya Sé de que hay Un ministerio De evangelismo Los veo Predicando Los escucho Predicando Aleluya Y eso Y eso Tiene que ser Así Hermanos Aleluya Porque tenemos La autoridad De Dios Tenemos El respaldo De Dios Aleluya Y tenemos Las armas Poderosas Que Dios Nos ha puesto En nuestras manos Hermanos Así que No es en vano Y el Señor Va a recompensar A todos estos Ministerios Que se están Esforzando Hacer su obra Porque le estamos Demostrando Al diablo Y a sus demonios Que no los va a parar Que no los va a callar Que le vamos a seguir Arrebatando las almas Aleluya Porque El Señor Dice De que Cuando la iglesia Se mantiene Hermanos Así como estamos Unidos En una sola visión El Señor Añade a la iglesia Los que deben De ser salvos Aleluya O sea Que en la unidad Está la fuerza Porque no podemos Trabajar unos Por un lado O jalar la carreta Por acá Otros por acá Otros por acá Porque eso sería Un desastre Como muchas veces Hay muchas iglesias Que están trabajando Así Grupitos aquí Grupitos allá Que yo soy el mejor Que yo hago esto Que yo hago el otro Que aquel no hace nada No Trabajamos Solamente Para el Rey De Reyes Y Señor De Señores Y si usted no trabaja El Señor Le va a pedir cuentas También Y si nosotros Trabajamos Y no paramos Del Señor Vamos a recibir Hermanos Y vamos a recibir Buena paga Entonces Verdad El Señor Hermanos El Señor Verdad Exhortaba Verdad A través de parábolas A través de su palabra Parábolas Verdad La necesidad A sus seguidores De aguardar Verdad Su venida Estar a la expectativa De ella Habló De la manera Como muchos Serán sorprendidos Y ahí quiero hablar Con los amigos Un momento Habló el Señor De como muchos Serán sorprendidos Y esto hermanos Me parte el corazón Amigo querido El Señor Si el dijo Que venía Viene Viene Porque viene Si no nosotros Veamos la historia De los tiempos Antidiluvianos O sea Del tiempo De Noé Que sucedió En los tiempos De Noé Este varón Se dice Que predicó De 100 Unos dicen 100 Otros 120 Pero que haya Predicado 100 o 120 Es igual Pero Noé Hermanos Predicó Y que es lo que sucedió La gente Hermanos Lo menospreciaba La gente Decía Este hombre Está Está loco ¿Cuándo ha llovido? Si nosotros Vamos a los tiempos De hoy La gente Dice lo mismo Desde cuando He escuchado Que los creyentes O los cristianos Dicen Que Cristo viene Ese cuento Lo decía Mi tatarabuelo Y hasta la fecha No ha venido Así decían Con el El siervo Noé Sin embargo Noé Siguió Predicando No se No se detenía Siguió Predicando Amigo ¿Verdad? Aunque lo llamaran Loco Aunque lo llamaran Sin oficio Este hombre Decía ¿Verdad? Dice el Señor De que si ustedes No se arrepienten Arrepiéntense De la maldad Vengan a ayudarme A construir El medio De salvación Aleluya Por lo cual Cada uno De nosotros Vamos a escapar La gente Hermanos Se reía Aleluya Pero aquí Lo que me impacta Amigo Que este hombre No se detuvo ¿Verdad? Líder Hermano Que trabaja Usted que sale A predicar No se detenga Aunque Le digan Que está loco Aunque le rechacen Un tratado Gloria a Dios Aleluya Nosotros sabemos Gloria a Dios ¿Verdad? Que no nos rechazan Que no hablan mal De nosotros Sino Del Señor Del Señor Aleluya Y del Señor Van a recibir La recompensa En aquel día Déselo fuerte Gloria a Dios Noé 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 hermanos Predicó Y no se detuvo ¿Qué fue lo que sucedió? Me imagino De que cuando Empezó el primer día A llover Que se cumplió La palabra Ya sea En 100 O 120 años Se cumplió La palabra La gente Me imagino Que el primer Día de lluvia Como nunca había llovido Se gozaba Pero nunca Se imaginaron De que la palabra Tenía cumplimiento Pasó Dos días Pasó Tres días Pasó Una semana Pasó 25 días Pasó Un mes 30 días 35 Y el agua Me imagino Que iba subiendo 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 Y ahí Se acordaron Amigo Amigo Que estás aquí En esta tarde Hoy Nosotros no paramos Aleluya Aunque nos llamen Que estamos locos Aunque nos llamen Que somos sin oficio Aleluya ¿Sabes por qué? Porque así como Se cumplió Esa palabra Así se cumplirá Aleluya Lo que Dios Escribió Dios lo cumplirá Aleluya Y Dios viene Y el Señor Viene pronto Y subió el agua Y yo me imagino Yo me imagino Yo esto Yo me lo imagino ¿Verdad? Cuando el agua Estaba ya cubierto Y todo cubierto Ahí ellos Se acordaban Ahí ellos Querían que la puerta El medio de escape Se abriera Para ellos Salvar su vida Aleluya Pero no fue así Aleluya ¿Por qué? Porque la Biblia A mí me enseña Que cuando Dios Cierra Nadie puede abrir Y cuando Dios Abre Nadie puede Aleluya Cerrar Aleluya O sea que la palabra La palabra de Dios Hermano Se cumple Aleluya ¿Y qué es lo que sucedió En esa historia? Cuando la gente Recapacitó Ya era demasiado tarde Y eso Está a punto De suceder De suceder En estos días Muchas veces Aquí tal vez No sé Vienen amigos Están viniendo Y gloria a Dios La Biblia dice De que por el oír Viene la fe Y por el oír Palabra de Dios Pero Los que nos están viendo A través de las cámaras Y los amigos Que están aquí Dice la palabra Aleluya ¿Verdad? De que El uno será tomado Y el otro será dejado De los que estamos aquí Yo no sé ¿Verdad? Si hay Matrimonios Que uno le sirve Y otro no le sirve O los hijos Que no nos Yo tengo hijos Que no le sirven Al Señor ¿Verdad? Y ahí están conmigo Cuando Dios no lo permita Le estoy orando Al Señor Y no me cansaré De orarle al Señor ¿Verdad? Por nuestros seres queridos Por nuestros hijos ¿Verdad? No Usted no pare hermanos Usted Aunque ¿Verdad? Ellos no quieran saber O usted Declárelos Gloria a Dios ¿Verdad? Porque están bajo promesa Están bajo promesa Y lo que Dios dice Se cumple Ellos están bajo promesa Gloria a Dios Aleluya ¿Verdad? Yo tengo hijos Que no les sirven Y yo les digo al Señor Y yo les digo a ellos Hijos ¿Verdad? Si el Señor Viene en la noche O en la madrugada Lo que sea Solo van a hallar El ¿Verdad? Donde hemos estado Acostados nosotros Sí Así será Aleluya Que triste Les digo yo Porque la Biblia dice Uno será tomado Y el otro Será dejado Eso se va a cumplir Porque si Dios lo dijo Se va a cumplir Yo quisiera Que no se cumpliera Porque amo A mis hijos Amo a mis hermanos Que no les sirven Amo a mi familia ¿Verdad? Amo a los vecinos Que tengo ahí Amo a los A los amigos Que nos visitan Allá en la iglesia Los amamos Yo quisiera Porque cuando yo leo La palabra Eso será terrible Eso será duro Eso será hermanos Tremendo Si ahora nosotros Con dificultades Nos cuesta A mi me cuesta A mi me cuesta Muchas veces Deseo tirar la toalla Porque no puedo No puedo Y cuando 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 veo A los amigos Rebeltes Vean que no quieren Saber del Señor Me parte el corazón Me duele el corazón Porque Si viene Cristo Lo que va Lo que va a suceder Aquí en la tierra Yo no se lo deseo Pero a mi peor enemigo No se lo deseo Hermanos Será 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 un Sufrimiento Terrible Que si usted Solo tiene Dos opciones Para vivir En la gran Tribulación Y yo le voy a decir Cuáles son Uno Dejarse sellar Poner el sello El otro Morir Como marca De hambre De todo Eso será duro Y usted Va a decir Hablaron los hermanos Que si me dejo Poner el sello Ya No tengo Salvación He vendido Mi alma Al diablo Usted se acordará De estas palabras Y usted va a decir Pero Imagínese Los que tienen niños Los que tenemos niños pequeños Verdad Que El bebé Diciéndole Quiero pacha Si tengo hambre Y que va a hacer Que vamos a hacer No nos queda otra opción Que dejarnos poner el sello Para poder sobrevivir Que sobrevivan Nuestros hijos Pero ahí Lo hemos perdido Todo Todo Entonces amigo Hermano Vale la pena Que hoy 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 Usted recapacite Como estamos esperando La venida del Señor Como estamos esperando La venida del Señor Por eso le dije Le iba a explicar este texto Que ya hay tantos Tantos textos hermosos Temas hermosos Pero el Señor me ponía En mi corazón Compartir esta palabra Con ustedes Porque yo no quiero Hermanos Mi anhelo es de que Todos los que estamos aquí Y todos los que no han venido Y los que nos están viendo A través de las redes sociales Verdad Nos vayamos con el Señor Que no nos quedemos A ese A ese sufrimiento Acá en la tierra No Lo que le espera A esta tierra Hermanos A la humanidad Verdad Es terrible Es terrible Es terrible Verdad Será hermanos Igual Que cuando El Señor Mandó Verdad Los Los castigos A aquella tierra A la tierra De Egipto Será igual El agua Se convertirá En sangre Y bueno Usted ya lo sabe Ya sabe Esa historia No se la quiero repetir Entonces Para que esperar Para que esperar Hermanos Amigos Para que esperar Si hoy Con dificultades Nosotros A veces nos cuesta Lo que tenemos que hacer Es pedirle misericordia Al Señor Decirle Señor Aquí estoy Ayúdame Yo no puedo Con mis propias fuerzas Yo no puedo Señor Porque muchas veces Como humano Yo no puedo Pero como Somos dependencia De Dios Dependemos Del Señor Él está allí Él está allí Él dice Gloria Dejando un poco Estorbado hermano Aleluya El lunes Amanecí Súper mal Y estaba pensando Dije yo Voy o no voy Porque me sentía Un poco mal Pero no Dije yo Tengo que ir El día de ayer En el ayuno Le pedía fuerzas Al Señor Y el Señor Pues me daba Las fuerzas Para estar aquí No me siento No me siento muy bien Pero aquí estamos Hermanos Lo que le quiero decir Es hermanos De que vale la pena Luchémonos Él decía En su palabra Les decía Yo sé que aquí hay gente Que está Cansada Que ya no puede Eso no llega a nosotros Eso me llega a mí Y que dice la palabra Si alguno de ustedes Está cansado Está trabajado Venga a mí Dice el Señor Deme Deme esas cargas Que yo las tomaré Por ustedes ¿Verdad? Lo que pasa Que muchas veces Venimos cargados Y salimos cargados ¿Verdad? Es como cuando ¿Verdad? Alguien nos da Un aventón Decíamos por allá ¿Verdad? Por el cantón Nos da un aventón Vamos cargados Con la maleta Pero nos dan un aventón Y nos bajamos La maleta Y lo subimos Pero vamos cargados ¿Verdad? Así pasa muchas veces Venimos cargados Y los vamos cargados ¿Verdad? Y el Señor Te está diciendo Dame Dame las cargas Dame las Quiero Quiero ayudarte ¿Verdad? ¿Por qué te vas así? Dame las ¿Verdad? Dame las Él te las pide Pero Usted dice No Porque si paso Me va a ver el vecino Y dirá Ah Falló el hermano A mí no me interesa ¿Qué dice mi vecino? No me interesa Que diga la gente Nada A mí lo que me interesa ¿Qué dice Dios De nosotros? Eso es lo que nos debe De preocupar ¿Qué dice el Señor De nosotros Hermanos? No tenga miedo No tenga temor Aleluya ¿Verdad? Si usted necesita Fuerza Si usted necesita Que el Señor Lo fortalezca ¿Verdad? No Siga con esa carga Venga al altar Amigo querido ¿Verdad? Si usted quiere ser Feliz ¿Verdad? Entréguele Su vida Al Señor Y usted va a ver Usted va a ver Y usted va a decir Lo que yo digo hoy ¿Por qué No le entregué Mi vida Al Señor Jovencito? Usted va a decir Y yo se lo garantizo Usted va a decir Esas palabras ¿Verdad? ¿Por qué no me entregué Al Señor Jovencito? Sino que ya vine Vea Un poco Maltratado Pero Por la misericordia Del Señor Estamos aquí En este lugar Aleluya Déselo fuerte Hermanos Déselo fuerte Aleluya Ya voy a ir terminando Dije que iba a ser corto Entonces hermanos Tenemos unos ejemplos Nosotros ¿Por qué nosotros Debemos de 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 aguardar O esperar ¿Verdad? Despierto Listo ¿Verdad? Alerta Como dice hermano Mauricio ¿Verdad? ¿Por qué? Miren lo que dice Mateo 24 42 Velad pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor ¿Y qué es velar? Es estar listo ¿Verdad? Estar despierto ¿Verdad? Aleluya Estar a la expectativa ¿Verdad? De que El Señor viene Y cómo nos va allá ¿Verdad? Pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Que es terrible Que es terrible La historia La parábola Las diez vírgenes Las diez vírgenes Estaban Adentro Pero ¿Qué es lo que sucedió? Cinco Estaban Velando Y cinco Estaban Dormidas O descuidadas O descuidadas Como usted La quiera llamar Pero ¿Qué es lo que sucedió? Las que Estaban Velando Oyeron Que sonó La puerta Y sus lámparas Tenían aceite Pero las que Estaban Hermanos Dormidas O descuidadas Ni se dieron Cuenta Cuando su aceite Se había Agotado Y cuando Quisieron Ellas Recapacitar Ya era Demasiado Tarde Eso Es lo que Quiere el Señor De la iglesia Que estemos Velando En todo Tiempo Porque no Sabemos No sabemos Dice ¿Verdad? Pues porque No sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Mateo 24 44 Dice Por tanto También Vosotros Estad Preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá A la hora Que no Penséis Qué terrible Cómo Debemos De estar Cómo Debe Estar La iglesia Preparada Lista Lista Porque Muy pronto Se va A escuchar Esa trompeta Muy pronto Lo vamos Iglesia Amigo Muy pronto Lo vamos De este lugar Lo vamos A gozar Vamos A decir Valió La pena Valió La pena Que con Sacrificios Cansancio Enfermedad Me forcé Para estar Preparado Para este Momento Aguardando La esperanza Bienaventurada Aguardando La esperanza Bienaventurada Tito Verdad Le transmitió El mensaje Que le envió El apóstol Pablo A la iglesia Yo vengo Con este mensaje Para la iglesia Hermanos Aguardemos La esperanza Bienaventurada En otras palabras Cuidémonos Iglesia Santifiquémonos Iglesia Obedezcámonos Iglesia Caminemos En rectitud Iglesia Porque Esto Es Lo que El Señor Quiere De nosotros Él viene Por una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Como estamos Nosotros Amigo Tú puedes Formar parte De ese banquete Que está preparado Allá en el cielo Para Para la iglesia Tú lo puedes La puerta Está abierta La puerta Está abierta Todavía Como Usted O como Lo que haya sido No le interesa Al Señor Dice que Si nuestros pecados Fueran rojos Vendrán a ser Blancos Esto quiere Decir Dice que No se acuerda Que los Echa A lo profundo De la mar Imagínese Ese Dios Tan amoroso Él pagó Él saldó Las cuentas Y solamente A través De esa sangre Preciosa Es que Tenemos Boleto Directo Para ir A disfrutar A las bodas Que están Preparadas Para la iglesia No hay otro No hay otro Medio No hay otro Camino No son Veinte Diez Nueve Días El Cuarenta Días Al cabo De años No es Nada de eso Si así fuera Qué bonito Fuera Todos Fuéramos Salvos Pero no Dice el Señor Y a todos Los que Me recibieron A todos Los que Creen En mi Nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Solamente Es a través De esa Sangre Preciosa Vertida En la Cruz del Calvario Que nosotros Tenemos Ese vuelo Directo Para ir A disfrutar Esa Boda Del Cordero Cristo Dijo No hay otro Medio No hay otro Camino Dijo Él Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Nadie Llega Al Padre Si no Es por Mí Amigo Termino Con este Texto Mateo 25 13 Dice Velad Pues Porque no Sabéis El día Ni la hora En que el Hijo Del hombre Ha de Venir ¿Cómo Nos Encontrará Pablo Dice Bienaventurado Aquel Siervo Al cual Cuando su Señor Venga Le halle Haciendo Así Que lindo Fuera De que Si hoy suenas A trompeta Yo No No dudo De que Todos Lo vamos ¿Verdad? A esas Bodas Preparadas Amigo ¿Verdad? Dice La palabra Del Señor Voy a Haciendo Pasando Los músicos Que pasen Aquí Al Al Frente Si hoy Oyeres Mi voz No No Endurezcáis Vuestro Corazón La iglesia Intercediendo Mientras Hermanos Hacemos El llamado No Acostumbro Hacer Llamados Extensos Ahí 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 Hermanos Ahí Como Está Usted Sentadito La iglesia Por favor ¿Verdad? Métase Métase En Rompa Cadenas Juntamente Conmigo Cierre Sus Ojos Aleluya ¿Verdad? Cierre Sus Ojos Y yo Solamente Quiero Hacer Este Llamado Corto Porque No Acostumbro Hermanos Hacer Llamados Extensos Si hubiese En este Momento Alguien De que Fue Tocado A través De la Palabra Si hubiese En este Momento Alguien Que Quiere ¿Verdad? Venir A Cristo Aceptarlo O Reconciliar Con Él Solamente Lo que Tiene Que Hacer Es Levantar Su Mano Levantar Su Mano Y Decir Señor Aquí Está Mi Vida Aquí Está Mi Vida Señor Yo No Me Quiero Quedar Yo Quiero Estar Allá Contigo Yo Quiero Estar Allá Con Mis Hijos Yo Quiero Estar Allá Con Mi Hermana Con Mi Hermano Con Mi Esposa Con Mi Esposa Yo Quiero Irme Aleluya A Disfrutar Esa Boda Del Cordero Aleluya Si hoy Oyeres Su Voz Dijo Si hoy Oyeres Mi Voz Dijo El Señor No Endurezcáis Vuestro Corazón Vení a mí Y estemos A Cuenta Dice El Señor Hay Alguien Que En Esta Tarde Que Se Quiera Poner A Cuenta Con El Señor Hoy Hoy Es El Momento Hoy Es La Oportunidad Mañana O Más Tarde Yo No Le Garantizo Porque El Tiempo Es De Dios El Tiempo Es De Dios Aleluya Hubiese Alguien En Esta Tarde Aleluya Gloria A Dios Aleluya Venga 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 Aleluya Venga Rendido A los Pies De Cristo Venga Rendido A los Pies De Cristo Aleluya Solamente En Él Solamente En Él Solamente En Él Aleluya Hay Vida Solamente En Él Hay Hay Aleluya Vida Eterna Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Hay Poder En Jesús Hay Poder En Jesús Aleluya Mi Alba Te Alaba Señor Mi Alba Te Glorifica Señor Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Aleluya Oh Espíritu En Dios En Esta Hora Dios En Esta Hora Padre Aleluya Cordero Santo Aleluya Hemos Predicado Tu Palabra Señor Hemos Predicado Tu Palabra Señor Amado Aleluya Le damos La Adoración Le damos La Alabanza Señor Bendice Este Pueblo Señor Bendice A Los Hermanos Bendice A Los Amigos Señor Bendice Señor Aleluya Esta Ciudad Señor Amado Bendice Nuestra Familia Señor Bendice Grandemente Espíritu Santo A Cada Uno Señor De Los Que Estamos En Este Lugar Espíritu De Dios Le damos Gracia Te Damos Gracias Te Damos La Oración A Ti Señor En Esta Hora Dios Mío Aleluya Gracias Te Damos Señor Gracias Te Damos Señor En El Nombre De Jesús Señor En El Nombre De Jesús Padre Gracias Te Damos Señor Gloria Los Pasemos Pasemos Ninguna Pes Santo De Dios En Esta Tarde Ha sido Predicada Tu Palabra Pasemos Hermanos Aleluya Si alguien Quiere Cercar Hermano Aleluya Venga Los pies del Señor Hermanos Estamos Viviendo Son Días Difíciles Puedes Señor Son Días Hermanos Que Tarde Temprano Usted Y Yo Los Marchamos De Esta Tierra Tarde Temprano Hermanos Aleluya Los Vamos Hermanos De Este Mundo Aleluya Como Hermanos No Adorar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Espíritu Santo Aleluya Bendito Sea En Su Nombre Si Necesita Oración Bien Pase En Frente Hermanos Hermano Que Hay Pesade Yo Sé Hermano Que Hay O Patichones Hermano Yo Sé Hermano De Que Dios Está Aquí En Este lugar El Mensaje De Advertencia El Mensaje De Llamamiento Déjeme decir Hermano Que A Cristo Yo Te Rego El Fin De Che De La Aleluya Presencia Del Señor Y Vida Tarde Para Siempre Madre Madre Yo me pido a él 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 Yo me pido al pie de Cristo Yo me pido a Cristo Yo me pido a él Sí, señor amado Alabado sea su nombre Oh gloria, oh gloria Alabado sea su nombre Gracias, señor Gracias, señor Aleluya Alabado sea su nombre Gracias, señor Poderoso eres tú, señor amado Antes de entregar este micrófono, hermanos Quisiera hacer una oración, verdad Por la familia Cruz Aleluya Por mi hermano Mauricio Por mi hermana Claudia Aleluya Y si están sus hijos Gloria a Dios Alexander Si puedes pasar, hijo Pasa por aquí Rezar los diáconos, verdad Que nos ayuden aquí Gloria a Dios Aleluya Y que se una con nosotros, hermanos Verdad Bendecir esta familia Gloria a Dios Allá hay aceite Bendito sea el nombre del Señor Verdad, vamos a orar, hermanos Que el Señor pues Pueda Dar las fuerzas Fortaleza A esta familia Que siga siempre adelante, hermanos Un hombre de Dios Una familia que Una familia, hermanos Que ha sabido, verdad Depender del Señor Y hoy en esta Poderosa hora, hermanos Únase con nosotros Por favor, verdad Alce su mano a este lugar Verdad Y Oremos, hermanos Por la vida De nuestros hermanos Inclinen su rostro Y ayúdenos a orar Amado y buen Padre Celestial Venimos ante tu presencia, Señor En esta hora, Dios mío Para poner la vida, Padre Aleluya De mi hermano Mauricio En tus manos, Señor Te ruego, Señor Amado Aleluya De que tú, Dios mío Le des la fuerza La fortaleza Que él necesita, Señor Y que siempre, Señor Amado Aleluya Lo tengas en el hueco De tu mano, Señor Espíritu de Dios Espíritu Santo De Dios Yo hago una cobertura, Señor Desde la coronilla de su cabeza, Padre Hasta los plazas Hasta los plazas de los pies, Señor Amado De cual forma, Señor Espíritu Santo Él está aquí Padre Aleluya Mis manos Amado Amado Dios Amado 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 agen Oh Cristo Padre Oh Cristo de la gloria Ayúdanes, Padre Sí, Señor Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Вila el corazón de tu siervo, Señor Espíritu de Dios Oh Dios amado Solamente tú lo puedes hacer Señor Consuela Señor Ayuda Padre, aleluya Ellos están aquí Señor Ellos están aquí Señor Pidiéndote Padre, aleluya Oh Señor amado Tú ayudas Señor Oh Padre eterno Mira el corazón de mi hermana Señor Espíritu Santo Te doy gracias Señor Te doy gracias por su vida Señor Ayuda Señor Oh Señor amado Tu palabra dice Señor El que pide recibe, el que busca Ya Señor Y que para el que cree en ti todo no es posible Señor amado Oh mira este joven Señor Espíritu de Dios En esta hora Dios mío Yo pongo Señor Un vallado sobre esta familia Señor Sobre este joven Señor amado En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Tú conoces su corazón Señor Espíritu de Dios Damos la alabanza, la adoración a ti Señor Porque tú te la mereces Padre Gracias Señor En tus manos Señor ponemos en la familia cruz Señor En tus manos Dios de la gloria Bendice Señor Bendice a tu Hijo Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Por eso Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Tú eres real Señor Jesús Espíritu Santo Aleluya No pierda la comunión hermanos No pierda la comunión con el Señor Hay poder en Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Aleluya 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 Espíritu Santo de Dios Fortalece nuestros corazones Señor Fortalece nuestra vida Señor Amado Yo seguiré confiando en ti Señor Ancran enemigos se levanten como un río Yo sé que tú levantarás bandera Señor Tú levantarás bandera Rey de la gloria Contaremos Señor tus maravillas Contaremos que los milagros están vigentes Rey de la gloria Sé que Dios cambia los corazones, cambia las vidas Aleluya Aleluya Hermano Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde Dios me lo bendiga el pueblo del Señor Dele un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos Gracias hermano Pastor Lisandro Por su palabra Amigo todavía es tiempo ¿Qué piensas? Amigo 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 am